1.400 entrenadores de fútbol de América y de África participaron en una convocatoria de causas sociales promovida por el club Arsenal de Inglaterra. Y entre los cuatro finalistas está un colombiano, no es Gerson Caucha. Germán, se trata del bogotano Luis Alejandro Castañeda, quien lleva más de cuatro años impulsando talentos en el fútbol para ciegos. Alejandro Castañeda es el director técnico del equipo Fútbol Ciegos Infantil Cundinamarca. Su trabajo lo ha llevado a ser uno de los finalistas del proyecto Future Stars, que lidera World Remy y que premia al ganador con una sesión de entrenamiento con el staff del Arsenal en Londres, Inglaterra. Mi papá quedó ciego desde los siete años y él ha sido el pionero y el motor del deporte en Colombia. El objetivo del proyecto es apoyar a quienes por medio del fútbol buscan transformar vidas. Yo lo hago a través del fútbol para ciegos, que se hace con un balón sonoro, como este. Y el objetivo mío es invitar a que las personas puedan apoyar estos procesos. Su labor le ha permitido a estos niños y a sus familias entender que tener una condición de discapacidad no es un final, sino un nuevo comienzo. Bueno, siento que puedo correr, patear el balón, hacer el estiramiento, siento que puedo hacer todo. Yo antes no me movía solo, con mi mamá, me movía solo. La movilidad es una parte muy importante para los ciegos. Usted puede apoyar a Luis Alejandro votando por él a través de la página web futurestars.worldremit.com. ¡Uno y siempre, tú y la vaca!